¡Señorita Lucero! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eh! ¡Chicafón! Una amiga que comas muchísimo pastel Que te trate un súper súper chingón Y no te preocupes ¡Qué güey tan guapo apareció! Te voy a regalar un retrato mío ¡Qué pesado! ¡Qué! Ya te veo pues te daré alguno para que lo tengas ahí Ha sido un placer compartir cada día contigo Un abrazo Genial dibujo y todo listo